¡Fría! ¡Acá! Y bueno, va a haber otro portero más Que en unos momentos más van a conocer Y bueno, entrenamos muy temprano en este grupo Porque pues así aprovechamos más el día Y pues bueno, les voy a mostrar Lo que me llevaría de entrenamiento El cual le vamos a tomar dos veces a la semana Entonces, vamos a darle Y bueno, en este caso me voy a llevar Mis Socks Pro Que la neta ando encantadísimo Con estas calcetas Voy a utilizar los RG Bionics Hibridos Roll Negativo También me voy a llevar Pues en este caso Hace unos días me dieron La playera De la Academia Y una Under Mi Under Relic Sport Que ya les había hablado de ella Ahí está Últimamente ando entrenando Con Lycra Y pues vamos a utilizar esta Storelli Una Lycra Muy, muy, muy buena Les recomiendo bastante De hecho Les voy a dejar toda la información De los productos que estoy utilizando En la descripción De hecho me voy a cambiar ya Porque pues ya Y bueno, un short Rinat Con el cual entrenamos Así que vamos a darle Porque ya nos vamos Vamos a peinarnos Y ya nos vamos Si hay videos Soy GM Feria Chef Coach De la Academia De Lonely Insane Si quieren informes De la Academia De clases De horarios De lo que sea De guantes de portero Etcétera Ahora comunicarse con nosotros Aquí están nuestras redes Y nos pueden contactar Muchas gracias Vamos a trabajar Un poquito de reacción abajo Media altura Movimiento de pies Soy Marcelo González Y pues ya listo Ya listo Listo para el entrenamiento A ver que tal nos va hoy Ya, ya, ya listo Con todo desde las 6 de la mañana Desde temprano Como tiene que ser Como tiene que ser Mientras tu rival está durmiendo Hay que trabajar Esa es la frase del día 3 4 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marras! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va naturalmente! ¡Vaya debutedas! ¡Vaga! ¡Meda altura SeM'a Acá ¡Viva지 ¡Vaya debutedas! ¡Vaya! . . . ¡Alto! ¡Ok, ok! ¡Vale! ¡Ok, ok! ¡Vaya a nadie! ¡Ok, ok! ¡Milmos lado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Bruna! Y bueno, porteros, como pueden ver, ya está empezando a amanecer. Estuvo muy bueno el entrenamiento, bastante exhaustivo, ya que a pesar de la hora se entrena muy bonito. Aquí hace mucho calor a comparación de donde estaba, sinceramente. Pero bueno, estamos muy contentos ya de volver a tener trabajo de portero. Poco a poco vamos a ir retomando más niveles, estoy seguro. Y pues bueno, más que nada, divertirnos. Divertirnos, que de eso se trata. Conocer nuevos amigos que tienen el mismo gusto por la misma pasión. Y bueno, hoy seguimos utilizando los RG Bionics. Tienen el desgaste normal, natural, en las puntas de los dedos. Eso quiere decir que la técnica ya se va corrigiendo un poco más. A ver si se enfoca. No hay mucho. Vean, aquí esto quiere decir que no hay tanta mala técnica todavía. Hay que mejorarla mejor, pero bueno. Estos guantes los estoy utilizando ya mínimo una vez a la semana. En condiciones, o bueno, en este caso, terrenos duros. Y pues bueno, muy contentos. Un gusto estar entrenando aquí. Y le doy muchas gracias a la Academia de Aluna de Insane. Ahí por si ustedes quieren pedirle un informe, pedirles informes sobre dónde entrenar aquí en Monterrey. Y bueno, costos y demás. Les dejo toda la información en la descripción del video. Son muy accesibles, así que vayan y pregunten para todas las edades. Así que, pues bueno, síganme en Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me pueden regalar un me gusta. Suscríbanse al canal. Mi nombre es Víctor y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!